... Voy a dar entonces lectura al fallo del tribunal que dice lo siguiente San Martín 19 de abril 2013 Vistos Reunidos los señores jueces integrantes del tribunal oral en lo criminal federal número 3 de San Martín Doctores, Elvio Soro Soler en su carácter de presidente Lidia Soto y Germán Andrés Castelli con la presencia del señor secretario doctor Carlos Fabián Cuesta para dictar sentencia en el marco de la causa número 2679 y acumuladas 2716, 2837 y 2872 seguidas a... voy a obviar los datos personales ya son conocidos por todos Richard Fabián Soto Ana Cristina Moyano Jennifer Estefanía Soto Moyano Alexa Yamila Soto Moyano Elías Emanuel Vivas Celeste Verónica Moyano Néstor Facundo Maidana Federico Esteban Maidana Gonzalo Hernán Álvarez Damián Maximiano Sack y Gabriel Raúl Figueroa Intervienen en el proceso el señor fiscal general doctor Eduardo Alberto Codecido los doctores Eduardo Durañona Ignacio Palazuelos como querellantes en representación de Juan Pablo Berardi con el patrocinio detrado de los doctores Manuel Ignacio Isura y Santiago de Jesús los señores defensores oficiales doctores Cristian Barrita y Adrán Uris por la defensa técnica de Celeste Benónica Moyano Federico Esteban Maidana Gonzalo Hernán Álvarez y Gabriel Raúl Figueroa y el primero como asesor de menores respecto de Alexa Yamila Souto Moyano doctores Leonardo David Miño y Diana Bergel por la defensa técnica de Jennifer Estefanía Souto Moyano Alexa Yamila Souto Moyano y Elías Emanuel Vivas y el doctor Sergio Raúl Moreno en favor de Néstor Facundo Maidana concluida la derivación y en virtud de lo dispuesto por artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación se dispone de dar lectura a las partes dispositivas de la sentencia proponiéndola de sus fundamentos para la audiencia del día 20 de mayo a las 13 y 30 por todo ello el tribunal falla primero no hacer lugar a las nulidades planteadas por la defensa segundo condenar a Richard Fabián Souto de las demás circunstancias personales ahorrantes en autos a la pena de prisión perpetua y accesorios legales por considerarlo como autor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad por el número de intervinientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima Matías Berardi en concurso real con el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad y por el número de intervinientes cuya víctima resultó ser Augusto Castillo en calidad de coautor con costa artículo 5, 12, 19, 21, 23, 40, 41, 41 bis, 45, 55 170, inciso primero y sexto y ante último párrafo del código penal y 398, 399 y concordante del código procesal penal de la Nación segundo condenar tercero, perdón condenar a Néstor Facundo Maidana de las demás circunstancias personales estudiantes en autos a la pena de prisión perpetua y asesoros legales por considerarlo como autor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad por el número de intervinientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima Matías Berardi en concurso real con el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad y por el número de intervinientes cuya víctima resultó ser Augusto Castillo en calidad de coautor en concurso real con el delito de resistencia a la autoridad en calidad de autor en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de documento nacional de identidad falsificado en carácter de autor con costas artículos 5, 12, 19, 21, 3 40, 41, 41 bis 45, 55 170 incisos primero y sexto ante último fárrafo y 2, 39 del código penal 36 inciso C de la ley 17.671 según texto de la ley 20.974 398, 399 y concordantes del código presal penal de la nación cuarto condenar a Damián Maximiliano Sack de las demás circunstancias personales estudiantes en autos a la pena de prisión perpetua de cesoras legales por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo grabado por el empleo de arma de fuego por haberse cometido en progreso a un menor de 18 años de edad por el número de intervenientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima Matías Berardi con costas artículo 5, 12, 19, 29, 3 40, 41, 41 bis 45 170 incisos primero y sexto y ante último párrafo del código penal 398, 399 y concordantes del código presal penal de la nación quinto condenar a Gonzalo Nan Álvarez de las demás circunstancias personales observantes en autos a la pena de prisión perpetua y asesores legales por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego por haberse cometido en perjuicio a un menor de 18 años de edad por el número de intervenientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima Matías Berardi con costas artículos 5, 12, 19, 29, 3 40, 41 41 bis 45 170 incisos primero y sexto y ante último párrafo del código penal 398 399 concordantes del código penal procesal penal de la nación sexto declarar el incidente a Gonzalo Hernán Álvarez curo demás datos personales sobre un supra en los términos del artículo 50 del código penal séptimo condenar a Gabriel Raúl Figueroa de las demás circunstancias personales observantes en autos a la pena de prisión perpetua y asesores legales por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad por el número de intervinientes y por haberse causado intencionalmente la muerte de la víctima Matías Berardi con costas artículos 5, 12, 19, 29, inciso tercero 40, 41 41 bis 45 170 incisos primero y sexto y ante último párrafo del código penal 398 399 y concordantes del código personal penal de la nación octavo declarar residente Gabriel Raúl Figueroa cuyos datos personales supra en los términos del artículo 50 del código penal noveno condenar a Ana Cristina Moyano de las mismas circunstancias personales observantes en autos a la pena de 24 años de prisión y accesorios legales por considerarla coautora penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad y por el número de intervinientes cuya víctima resultó ser Matías Berardi en concurso real con el delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad y por el número de intervinientes que tuvo como damnificado a Augusto Castillo en calidad de coautora con costas artículos 5 12 19 21 3 40 41 45 55 170 incisos primeros sextos del código penal 398 399 incongordantes del código penal penal de la nación décimo condenar a Federico Esteban Maidana de las demás circunstancias personales sobrantes en autos a la pena de 21 años de prisión y asedoras legales por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de arma de fuego por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad y por el número de intervinientes cuya víctima resultó ser Matías Berardi con costas artículos 5 12 19 21 3 40 41 41 bis 45 170 incisos primero y sexto del código penal 398 y 399 concordantes del código personal penal de la nación décimo primero declarar residente a Federico Esteban Maidana cuyos datos personales en los términos del artículo 50 del código penal decimos segundo condenar a Celeste Verónica Moyano de las demás circunstancias personales sobrantes en autos a la pena de 19 años de prisión y asesoras legales por considerar la coautora penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego para haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad y por el número de intervinientes cuya víctima resultó ser Matías Berardi con costas artículo 5 12 19 29 3 40 41 41 bis 45 170 incisos primeros sextos del código penal 398 y 399 concordantes del código personal penal de la nación décimo tercero condenar a Elías Manuel Vivas de las demás circunstancias personales desordantes en autos a la pena de 18 años de prisión y asesorias legales por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo grabado por empleo de armas de fuego por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad y por el número de intervinientes cuya víctima resultó ser Matías Berardi con costas artículos 5 12 19 29 inciso tercero 40 41 41 bis 45 170 incisos primero y sexto del código penal 398 399 y concordantes del código procesal penal de la nación decimos cuarto condenar a Jennifer Estefanía Souto Moyano de las demás circunstancias personales solantes en autos a la pena de 17 años de prisión y asesoros legales por considerar la coautora penalmente responsable del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo por el empleo de armas de fuego por haberse cometido en perjuicio de un menor de 18 años de edad y por el número de intervinientes cuya víctima resultó ser Matías Berardi con costas artículos 5 12 19 29 esos terceros 40 41 41 45 170 incisos primer sexto del código penal 398 y 391 del código procesal penal de la nación decimo quinto absolver a Alexa Yamil Souto Moyano de las demás circunstancias personales en autos en orden del delito de secuestro extorsivo y guardado porque medir acusación sin costas artículos 3 y 402 del código procesal penal de la nación decimo sexto ordenar la enmienda de libertad Alexa Yamil Souto Moyano la que hará hacerse efectiva en la fecha de no mediar impedimento de manado de autoridad competente decimo séptimo hacer cesar la disposición titular que se venía ejerciendo respecto a Alexa Yamil Souto Moyano artículo tercero de la ley 22.278 decimo octavo decomisar y dar el destino provisto en la ley de aplicación al vehículo Chevrolet Astra 2000 CNQ 924 incautada en las presentes actuaciones del Código Penal décimo noveno destruir el documento nacional de identidad doctorado sobre que estar en auto artículo 23 del Código Penal 20 destruir los demás elementos con la reserva de la Secretaría artículo 23 del Código Penal diferir la regulación de los honorarios profesionales de los doctores Eduardo Durañona Ignacio Palazuelos Manuel Ignacio Isura y Santiago Jesús hasta tanto cumplan con la noticia previsional vigente extraer testimonio de las partes pertenentes y permitir a esa jugada federal que por turno corresponda a fin de que se investigue la posible conmoción del delito de asesoría ilícita designar al juez de ejecución al doctor Elvio Soler notifíquese regístrese comuníquese corresponda practíquese por secretario los pertenentes de comportamiento de penas y oportunamente archíguese firmado Lidia Beatriz Soto Germán Andrés Castelli en disidencia parcial Elvio Soler ante mí Carlos Fabián Cuesta secretario de Cámara es todo damos así por curidad de la audiencia o o o o o o o